Seguimos avanzando pues sus amigos los tres de la S Esto que lleva por nombre El Ingeniero dice Lo que le hicieron al Ingeniero se los digo muy sincero no se debe hacer Al salir del supermercado él fue levantado junto a su mujer Lo llevaron para el norte afuera de Culiacán Pero se descuidaron y en cuanto parecieron se tiró a matar Que te pares me gritaron pero no le hiciste caso y no me quise parar Entre espinas y barrancos piernas me faltaron de las de Tintán Las balas casi me alcanzan pero ni una me pegó Con ayuda en media hora regresé por mi señora que parada se quedó Un beso, un brazo erito se tomaron Al Ingeniero al de los dedos blancos el fondo de la nariz Pero lo hicieron y uno por uno los besos como perros ¿Qué harías si tocan tu sangre? Eso me vino a la mente Que lloren en mi casa Mejor que lloren enfrente ¡Sí! 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 Se creían profesionales Pero el rostro del mallante bien presente me quedó Como siempre es el dinero Por hambre los perros guarden al patrón Y con uno de la bola Pa' sacar la información Lo volteé por muchas horas Le di una prisión, una hoja y una lista me escribió Veintitrés nombres me ha dado Aunque me faltan varios, yo no tengo pris Saquen la cuenta, chaval Si me faltan cuatro, ¿cuántos llevo en la lista? Muchos ya bien saben quiénes son Sigan corriendo jodidos No soy nada rencoroso Yo siempre perdono después de tres tiros Pues suban el suelito, se toparon al ingeniero Al perro de los ricos, el botón de la nariz Pero lo hicieron y uno por uno los gato como perros Tú qué harías si tocan tu sangre Eso me vino a la mente Que lloren en mi casa Mejor que lloren en el frente Ahí quedamos El ingeniero So Así es esto Que lloren en mi casa